Salmo número 108 Mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra al adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él oleará a nuestros enemigos. Salmo número 109. Oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor sea poder de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en misericordia ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y él ya se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pacto de parte de Jehová a los que calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como la angosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que ésta es tu mano. Que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como conmanto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Salmo número 110 Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Librame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número cincuenta y dos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo número 53 Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Salmo número 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 55 Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Cela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios. Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a Aquelios al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque yo en ti confiaré. Proverbios, capítulo once. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador.